Escalofriantes de entidades que aparecen en una conocida capilla de la mitad del mundo. Espectros que observan a un joven desde otra dimensión. Fantasmas atrapados en espejos en un hotel de la ciudad de Guayaquil. El espíritu de un niño que inexplicablemente aparece en un cuadro en Santo Domingo de los Áchilas y un intruso del más allá, en la isla Trinitaria, son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. No sabemos en qué lugar ni circunstancias fueron registradas estas fotografías. Sin embargo, suponemos que esta extraña formación de luces, tal vez provenientes de un objeto volador no identificado, es lo que a Yosholi le inquieta. Carolina Rodríguez nos envía una fotografía muy interesante. Fue tomada en una capilla en el interior de la ciudad mitad del mundo. Ocurrió en un evento corporativo y ella nos asegura que en ese momento no había nadie en el interior del templo. Aún así, una entidad a la que resulta imposible distinguir sus piernas apareció en el campanario. ¿Notó algo extraño en esta instantánea? La hermana de Diego Moya nos pide que fijemos nuestra mirada al cerramiento de su casa y tratemos de reconocer sobre una malla a alguien que no parece de este mundo. Algo similar, pero mucho más escalofriante, le sucedió a esta chica en un paseo de colegio a la playa. Ella jamás imaginó ser protagonista de un fenómeno paranormal, y peor aún, que la estuvieran observando. El rostro que se refleja en la ventana del vehículo tiene facciones perfectamente reconocibles. Aunque la definición de esta fotografía no es la mejor de todas, sí nos permite reconocer en el espejo el reflejo de un inquietante ser. Le sucedió a Santiago Macías, en un hotel de la ciudad de Guayaquil. Pamela Pérez se llevó un tremendo susto al ver como su Snapchat detectó la presencia de alguien o algo que ella jamás pudo ver. Y si de situaciones curiosas hablamos, miren el rostro fantasmal que se manifiesta en este cuadro. ¿Lo pudo reconocer? Ponga atención a la parte superior de la imagen, entre los dos brazos extendidos de la pintura. Allí, y con un poco de atención, podrá distinguir al protagonista de este relato. Paul Delgado, de Santo Domingo de los Sáchilas, fue quien descubrió este curioso fenómeno. Esta imagen fue registrada en la isla Trinitaria, y según Jonathan Andramuño, en aquel momento, aparte de quienes posaban para la fotografía, no había alguien más. Aún así, y de manera inexplicable, se cola en la escena un misterioso personaje, a quien nadie ha podido identificar. Finalizamos con dos instantáneas, captadas por Giovanni Ruales. La primera, registra el momento en el que un familiar está quemando un palo santo, ritual que ayuda a alejar las malas energías. Lo curioso, es que en medio de las llamas, se puede distinguir claramente a un demonio. Esta era la mascota de Giovanni, se llamaba Bruno, y murió hace dos años por una afección a la piel. Lo curioso, y como lo podemos ver en esta imagen, es que su energía aún se mantiene, en el que fue su hogar. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias!